qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y como viene siendo habitual en mí porque soy un subnormal estaba jugando creyendo que estaba grabando y ya me he pasado una mazmorra más pero bueno tampoco es que haya cogido mucho esto es lo que he cogido una basura porque ya lo que me interesa son legendarios no raros vale así que nada bienvenido a mi mundo pensando que estaba grabando lleva aquí ya cerca de una hora me cago en mi vida pues nada empezamos a través de cero y explicaré después lo que había explicado cuando pensaba que estaba grabando así en mi vida súper entretenida 42.000 de experiencias casi nada mata carroñeros vale estoy ahora mismo misión no si estoy ahora mismo misión vamos a pagar venga bien bien para que vienen más esfera de catálisis bien esto qué coño es lanza tener raro estos son los bufos que tengo yo encima vale vale esto lo que hace es lanzar rayos y yo y yo me ha pegado un combo guapo es mierda de hambre para que venga 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 por aquí bien cogemos si así yendo súper lejos vamos a invocar a esto aquí que me ayude un poquito al guardián se lo están cepillando y eso que quitan mucha vida está bien está bien que aguante donde os vais donde os vais este se está curando no se está curando tontes de totem de escudo venga toma por culo voy a tener que subir el equipo en breve es porque me está costando ya matar algunos enemigos vale esto voy a dar la vuelta por aquí ahí va y los meto encima de los de los vectos de los cuerpos y a reventar vale no me interesa ahora mismo voy a curarme un poco ya está hablamos joder no hace no paran de venir enemigos no paran de venir enemigos incluso cuando estoy hablando con cualquier un cualquier npc hay vacío morir o ya vale porque coño se va para arriba el personal vale venga hostias aquí tiene que estar pasando algo raro porque el personaje se va para arriba solo dice no quiero pelearme va y me voy mira ve vale es que voy a cargarme a esto porque me están reventando y me y me cortan la animación cada vez que voy aquí ahora ah vale que aquí había enemigos vale vale por eso esta no es que esto quita vida eh el ácido este de mierda vale ahora que tengo que hacer sigo por aquí uh uh aquí hay un montón de enemigos eh vale aquí hay un jugador automáticamente ataca eh que coña de aquí abajo ah esto para experiencia ah guapo 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 bien dime eh eh os estáis pasando eh os estáis pasando de listos vale cogemos experiencia vamos por aquí este es otro vamos a vale ahora matarlos aquí bien 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 tengo que tengo que eh recuerdo que inspeccionar ocho más no ocho cuerpos más vale recogemos cositas muy bien y ahora por aquí que hay por aquí el bicho esto que coño es tu puta madre coño quiere pero me voy a curar porque estoy aquí en el ácido y me está quitando vida eh esto vale esto es que tengo que darle también vale vamos aquí el girito guapo ahí va ya está muerto ya está muerto está muerto este ya está muerto guadaña de la ponzoña guardas de la ponzoña vale pues mira pues no está nada mal pero ah dos huecos nada más dos huecos que vas dos huecos es mierder mierder vale ya estoy aquí eliminamos esto ahora tengo que entrar por aquí voy a voy a irme por aquí vale voy a a cogerlos todos pues no no los cojo todos venga hostias un zombie que habla anda echa la pota ahí guarra recompensa de búsqueda una puta mierda las botas azules verá seguro que son botas azules o lo mismo no es un zombie y se ha enterrado para que no lo maten que también puede ser se haya escondido si pues entonces si el emblema no me deja morir vale entonces si es un zombie y se transformará en enemigo vale yo a mi no me echen la pota eh o toma o toma o toma muestra la amistad pantaloncito eh vale a ver aquí coger el emblema lo he cogido bien emblema pero nefalen vale 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 aquí no me da ningún cofrecito que es nada a ver esto me sube los pantalones también me sube mira los pantalones si lo podía cambiar vale porque de hecho trece doce está bien equipamos y transferimos vale los guantes más de lo mismo siete de interesa nueve de voluntad que a la putada va a ser esto lo huevo daño sufrido por tus invocaciones reducido un 4% las invocaciones me pueden hacer daño como bueno a ver voy a coger esto voy a quitarle las gemas reemplazamos quitamos flexionamos no me cago en la leche puta esto reemplazamos quitamos vale ahora seleccionar gemas esta reemplazamos y quitamos y esta igual esta reemplazamos y quitamos ahora si que si y ahora lo que podemos hacer es estas gemas engarsar gemas no estas gemas que aquí no puedo hacer lo tengo que ir para otro lado bueno pues nada pues lo que haremos será esto nos lo equipamos que me estas matando que me estas matando tu puta madre poder coño pero guante ahora si engarsamos gemas seleccionamos potencia ahí va y ahora esta seleccionamos vale esta una de estas que no se cual de la dos es esta topacio cuando vayamos al poblado la mejoraré porque tengo dos de rango 1 y así la puedo mejorar a una de rango 2 y así tendré más poder pues bien vamos a seguir con nuestra aventura por aquí pero dentro de nada tendré que ir al poblado porque lo que quiero hacer es una falla quiero hacer una falla y explicar algunas cositas que he visto en el poblado que por cierto si tenemos mercado si podemos vender bueno comprar y vender cosas no es muy extenso tiene muy pocas muy pocas opciones pero bueno ostias mira vale esto si lo voy a tomar vale nos curamos un poquito esfera de apresuramiento vale vamos a seguir por aquí mis enemigos mis mobs se van a tomar por culo vale para abajo vale esto vamos a ver si puedo resucitarlo vale resucitamos venga venga resucitado bien vale pero si te he resucitado ¿no? vale aquí tiene que confirmar por nada joder me está picando el tobillo y no me puedo agachar ahora mismo estoy arrascándome con el pie me interesaría subir hoy un nivelito yo creo que sí que puedo que puedo que en cuanto haga unas cuantas misioncitas se puede subir de nivel por lo menos para dejarlo en nivel 43 vale a ver me estáis mandando a tomar por culo de lejos cuando tengo otras cosas que hacer vale así que por favor liberar espérate porque me están atacando los mierdas estos liberar al super vale ah vale que aquí hay un jugador espera vale pues nada yo tengo que liberarlos a todos vale liberamos ¿dónde está? ¿esto es un cofre? si es un cofre al conde de tesoro lo cojo ¿verdad? para mí el dinerito coño muérete ya pesado tiene que haber otro por aquí ahí va liberamos cofretito cofre 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 dinerito vale me han dado otro premio ¿no? bueno otra recompensa bien bien cofre ha salido aquí arcón glorioso sortija chamando de una sortija hostias 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 anillito amarillo anillito amarillo anillito amarillo que esto me mejora seguro aguamarina ya 3,89 vale este tiene vale voy a equipármelo después no quiero que me maten aquí que aquí hacen bastante daño está muerto rescatar ahora sí ¿no? ¿te ha completado? hostia echando como un zombie es tan como un zombie vale esto gratitud de heli hostias hey mazmorra vale vale perfecto 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 me viene muy bien hacemos esta mazmorra y después nos vamos a una falla a ver si las fallas espera voy a irme para acá porque aquí me revienta bien hacemos la mazmorra vale venga 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 vení 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 aquí le damos este para el pelo ahí va eliminamos todo ahí va la toma por culo bien después después de esto supongo que ya me darán subir de nivel no creo buscar grupo bueno aquí dan raro el amarillito buscamos grupos vendrá alguien para grupo yo creo que no no he visto mucha gente por este mapa así que no creo que haya para grupo yo voy a entrar porque no la vez más lento pero ya está hostia vaya feo vaya feo bien antes de seguir con la mazmorra si no he quitado la cámara vale para que podáis ver todo en completo es porque no puedo quitarla lo tengo todo o sea lo tengo todo puesto para que se grabe todo junto porque a mi gráfica bueno a envidia le ha dado por meter por sus una nueva actualización de la gráfica que es una porque me laggea todos los gameplays me los laggea todos así que lo que tengo que hacer es grabarlo juego y cámara todo junto vale eso es lo que hay si no se ve como el todo lento vale venga seguimos esta mamora muy larga o si larga que larga venga atacada allá venga venga ahí muerete coño 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 hostia yo cuánto oh hostias estoy jodidísimo despacio el que hago coño estoy jodidísimo el espacio a tomar por culo bueno a unas malas romperé todo el equipo blanco que tengo pero es que no me gusta perder material de crafteo no me gusta para nada casi me da casi me da la hostia casi me da la hostia hay veces que ataca y otras veces que no ataca que no tarjetea bien vale aquí hay dos caminos voy a tirar por este porque este parece que no tiene salida y lo mismo hay un cofrecito lo mismo hay un cofrecito mira cofrecito ahí va hay que me pica la nariz hay muchas mazmorras que no hace falta hacerlas en grupo pero lo suyo es hacerlas en grupo porque es más divertido el cofre aquí cofre aquí voy a revisar cuántos huecos me quedan hostias hostias a tomar por culo están los de las cervatanas hecho que son un puto incordio a coger oro el oro todavía no sé ni para qué sirve para comprar sí vale pero hay tantas monedas de pago que se anima que se anima que se anima invocamos a la muerte tu puñetera madre llega al río venga coño bien pasamos la pasarela que coño soltar la trampa vale pero tenemos soltarla aquí no es que no veía la barra con el de hecho con el letrero una barca vale bien menos más que mi guerrero se teletransporta si no F lo suyo es dejar es dejar los cuerpos aquí para lo último pero yo soy tonto y le acabo de dar otra vez sin querer vale voy a tener que romper equipamiento ahí venga vale cuando me vengan más es cuando activaré pues no no me ha dado tiempo o si ah si coño si tengo que que seguir avanzando vamos a ir por aquí ahí va ahora ahora vendrán más a tomar por culo mira vale vale o sea es coño quien coño me está dando venga fuera hombre tomamos poción vale 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 quito quito a tomar por culo venga ahí va este chat está echando fuego no vale esto tengo que tirar por aquí no hostia y yo eh evita la ya vale 4 3 2 1 ya está no venga tampoco ha sido tan difícil ahora en cuando tenga un momento voy a buscar un sitio para apartarme seguro y voy a romper equipamiento porque porque me estoy viendo que que me voy a quedar sin sitio a invocar al mago pues siempre digo al mago pero es la muerte ya ya no es el mago a tomar por culo ahí va venga que se llevan a mi guerrero me cago en la leche puta que se va también mi loot que se llevan hostias coño hostias que me revienta que me revienta joder mierda lo hubo un palo mamones coño y la toma por culo joder que me caigo vale voy a apartarme aquí un segundito porque uh vale esto lo rompo destruir aceptamos destruir aceptamos esto también destruimos aceptamos y joder no me gusta romper tanto pero es que es blanco y el blanco tampoco es que de mucho da pero da una puta mierda aquí tiene que esto que coño es aletas esto tiene que ser esto tiene que ser una sombrera unas sombreras o algo vale el escudito voy a romper bastante porque como veis ocupan varios huecos las piezas grandes y no quiero tener que hacer esto otra vez así que mientras vaya rompiendo todo esto de aquí a ver mira aquí pantalón a unas últimas estos cuatro pantalón los puedo romper venga pues nada seguimos polmillero venga pues nada pues venga lo cojo un casco a ver el casco este colmillero colmillero ¿cuál es? ah este vale ¿eso qué es? aquí una puerta salirte lo rápido o no bueno ya aquí el boss ya está aquí el boss vale bien vamos a concienciarnos que estoy yo solo y este hijo puta está de fiesta vale mata a un gori un gori vamos a ver he mandado he mandado al guerrero aquí ¿por qué no se me mueve el deche? es que no se me mueve mi guardián o sea mi guerrero le doy voy a romper esto venga va por culo mierda es que joder estoy yo solo y encima este se me queda dormido habilidad no lista es que no es que me dais un bukake vale estoy luchando yo solo vale espera de salud bien perfecto voy a esperar voy a esperar a tener muchos cadáveres nada no me funciona la habilidad se ha quedado bugueado pero voy a venirme para acá a ver si se teletransporta por algún casual no ah si si a ver ahora nada tío que saque a dormir gilipollas vale ahora si ahora si bien 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 devora alma devora alma bien bien hostia manda un montón de cosas mandado muchas cositas y esto vale piernas piernas creo que son legendarias porque no se ha cogido automáticamente vale ahora te mueves hijo puta ahora te mueves lo sabía piernas legendarias perfecto es que lo sabía es que por ejemplo hay una opción la cual os voy a decir donde está la opción esta vale pero voy a coger recompensas llave de aspirante 5 voy a coger todas las recompensas que tengo lotes recoger ahora vale bien yo creo que con todo lo que tengo ahora mismo de loot para romper yo creo que el anillo vale el anillo por cual se me cambia por el que tiene la gemita esta no vale es este vale entonces este engarzar gema la quitamos reemplazamos la quitamos vale y ahora si podemos equiparnos este equipamos muy bien y ahora vayamos directamente hacia hacia el poblado para poder esto identificarlo ya te ya solo nos quedaría las sombreras para tener todo lo que es el equipo legendario quitando esto claro evidentemente y haremos la falla haremos la falla porque nos queda poquito o o podemos hacer rápido y veloz rápido y veloz algunas diarias vale esto ya que se me ha completado ¿no? recogemos 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 muy bien todo lo que sea joder si que he hecho cosas ¿no? wow muy bien muy bien pero aquí no me ha dado nada ¿no? y esto tenemos aquí este hostias que feo es ¿no? ya está ¿no? ya no tengo más nada que recoger pues nada pues a ver lo que llega al refugio de Filocarmesí ¿puedo teletransportarme o no? ¿dónde está Filocarmesí? ah mira aquí hay un poblado entrada al templo de Anamari de Anamari vale pues nada pues no puedo claro no puedo teletransportarme porque no lo tengo desbloqueado pues nada pues vamos a ir al enemigos élites por aquí vale hay que coger joder aquí me están soltando un montón de cosas y estoy viendo que no voy a llegar bien estoy viendo que no voy a llegar hostias lo tengo ya casi petado vale mira voy a hacer una cosa esto lo dejaré ya para más adelante y nos teletransportamos aquí vamos a ir rompiendo cositas a identificar a equiparnos guapos y ya nos metemos en la falla porque me interesa ir a la falla porque ahí sueltan también equipo legendario vale es una de las recompensas bien a la identificadora que es esta de aquí pero no primero vamos a ir aquí que nos coge más cerca al herrero y aquí nos tendrían que soltar muchas piezas de crafteo y también nos nos podría bueno nos podría no yo creo que ya tendríamos suficientes piezas de crafteo para poder subir al menos una pieza de equipo de nivel vale vamos aquí refinar los servicios reciclamos no esto no esto no quiero reciclar esto ni de coña a no esto vale esto cual es a ver vale voy a asegurarme que no tenga nada por aquí no he cogido muchas cosas legendarias vale bueno hay que darle aquí todo venga ya está ya está ya está todo lo voy a asegurarme que no haya ninguna pieza de equipo con una flechita no voy a hacer que me joda vale bien y puedo mejorar ya mejoramos a ver puedo mejorar esto hostias que va que va nada no no puedo mejorar nada pensaba yo que sí pero me como un mojón tengo muchas fechas mucho polvo encantado pero no tengo suficiente de esto bueno pues nada sin problema vamos a identificar la pieza que está aquí abajo vamos a identificarla romper la pieza de equipo amarilla que es la que vamos a quitarnos de encima que podemos comprar esto bueno aquí podemos comprar piezas amarillas joya misteriosa a ver joya misteriosa no 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 o sea y este dije dije simple escudo giratorio cuando me ha tocado a mí esto cuando me ha tocado de hecho este no te lo está identificando raresas y antigüedades no vale un segundo a ver esto es más fácil yo cojo le doy aquí visitar a la identificadora vale ya está identificar va al lugar de grabado a ver que me da esto vida base del objeto aumentada un 6% bueno la verdad es que me subo un montón 15 de vitalidad 11 de voluntad bueno pues nos lo equipamos equipamos transferimos esto lo rompemos y tenemos que ir ahora a las joyas porque quiero mejorar vamos a seguir navegamos quiero mejorar las piezas las joyas que tengo ya las joyitas de nivel 1 que de hecho era de esta si era de esta si ya estamos aquí vamos a ver ahora quitamos todas las piedras esto reemplazamos quitamos vale y esta reemplazamos quitamos vale hablamos con esta joder donde vas donde vas tío bien esta puedo mejorarla topacio mejoramos si 3 ostias 3 es que son 3 vale puedo mejorar alguna más no esto ya es para equiparla no pues nada pues seleccionamos ah mira aquí puedo yo equipar armadura venga vamos a espera puedo no no puedo mejorarla más hace falta otra hacen falta 3 y tengo solo 2 pues nada agua marina venga y aquí me he quedado sin sin el hueco este me he quedado sin una joyita aquí nada vamos a ir a la falla a ver esto conquista reclamamos recoge ah mira yo creo que ya puedo mejorar un equipamiento yo creo que sí cara sí guerrero sí vale sí mejoramos esto no vale inteligencia vitalidad venga vamos a mejorar rango 4 perfecto 2 y 2 y vamos a ir ya a la falla a ver si me sueltan algún equipamiento legendario de la falla vamos a darle ya directamente para acá hay dos tipos de falla una es la falla del desafío y otra es la falla de de los malditos o del infierno o del coño su prima no lo sé no me acuerdo de la falla antigua vale ni una ni otra falla antigua y esta es fallar de desafío pues bien lo importante que tenéis que hacer es todos los días cuando os conectéis tenéis que darle aquí porque os da un blason y los blasones sirven para aumentar la probabilidad ah mira ya me han dado a mi otro he cogido dos hoy he cogido dos será porque habrá hecho el receteo del día supongo supongo que habrá hecho el receteo del día esto es jodidamente importante las cuatro runas estas y esto también evidentemente legendario pero las runas sirven para mejorar o para craftear equipamiento legendario no equipamiento legendario no hostia estoy tonto para las las gemas o las joyas no gemas joyas no gemas que ponemos en el equipamiento para poder craftear legendarias vale esto es lo que nos hace falta y nos hace falta mucho bien aquí puedo yo poner una cosa vale en propiedad vamos a añadir y mira y me lo sube veis me lo sube 8 vamos a darle otro más 12 y 11 venga buscamos grupo entramos perfecto yo he metido 3 porque me hacen falta la runa más esta vale más adelante me harán falta cantidades ingentes modificadores de valla yo no sabía esto lo de los blasones así que iniciar falla vale ya está yo me voy a para delante porque esto yo mira puedo ir por aquí pero por aquí tiene que haber algo ¿no? vale 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 no voy a alejar mucho porque aquí me están reventando vale no me quiero mover mucho es que soy gilipollas que me ha alejado mucho y al final todos mis compañeros que están aquí todos mis compañeros se han ido para adelante bueno hay dos que están fuera solo ha entrado uno de los cuatro mira gracias 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 yo voy por aquí recogiendo cositas ¿por qué no? el macho te ha sido a tomar por culo de lejos hay que darse prisa que esto tiene cuentos uy cuentos digo yo tiempo ah no pues mira pues si se han ido todos para adelante o no o si si se han ido todos para adelante soy el único gilipollas que se ha quedado aquí vale uy 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 cositas cositas aquí vale cogemos cositas no me estoy enterando de nada como siempre como siempre no me estoy enterando de nada experiencia vale yo por dónde tengo que tirar vale me está aquí creo que esta gente no no se está yo creo que me voy a enfocar yo creo que me voy a enfocar en sacar bueno en spamear el botón de de explosión de cadáveres aquí bicho 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 ya 300 y pico mire casi nada yo estoy aquí que no me están dando las bolitas que viene bien venga 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 no veo ni mi puntero es que no veo mi puntero a ver vale aquí me tendrían que haber soltado ya algo chulo no vale aún ni es mandado algo guapo o no pues no mandado unas gotitas que me sube y un anillo que me sube está bien no es lo que esperaba a ver no es lo que esperaba joyas de esa nada hostia mira mira esto vale cuántas runas hay esto qué coño es esencia monstruosa una entrada al bestiario vale tengo 10 justas en lleva 10 esencias de aquí mira esto está muy guapo que te pongan aquí un mercader bueno un mercader un herrero para tú poder reciclar y más porque te voy a equiparme ya todo botas vale la foto puedo cambiarle reemplazamos y estamos reemplazamos quitamos vale ahora sí puedo equiparme las gotitas estas botas están muy guapas muy guapas vale ahora esto igual que anillo es este no supongo si este pues nada puedes cambiar dedo a vale que puedo cambiar de dedo este tomás vamos a ver no primero tengo que sacarle la la gema está y estamos reemplazamos y estamos vale ahora sí equipamos y ahora sí engarzamos gemas seleccionamos y ahora está igual las dos armadura voy a coger armadura prefiero armadura que no me hagan tanto daño y está penetración vale está solucionado y ahora a ver reciclamos reciclamos ahora sí todo reciclamos bien y salimos pues voy a ir ir a la plaza de ratis vamos a ir a la plaza de ratis decepcionado bastante decepcionado bastante porque ponía que la recompensa era algo legendario y me han dado un mojón legendario así de grande el mojón legendario pero bueno vamos a ver aquí visitar altar y vamos a ver en el bestiario que es lo que me dan no sé yo que me darán vale está aquí una entrada al bestiario vale está hostias pues serían 1540 1540 orbes de eso los que tienen que coger casi nada está muy guapo está muy guapo esto ya es como un logro vale vale entonces si mola el bestiario si mola mira unos guantes mejores que los que tengo pues si perfecto reemplazamos quitamos esto no lo equipamos y este no tengo nada no no tengo nada bueno vamos a romper vamos a ir aquí ahora al herrero se acalorase hoy me cago en la leche tengo puesto el ventilador pero estoy chorreando sudó vamos donde tengo esto que coño es sala de ascensión yo creo que esto no me toca a mí todavía no bueno ahora lo miramos la sala de ascensión pues mira nivel 43 a lo tonto ya me he puesto en el nivel que quería tengo más cosita aquí para romper los dijes no sé si se rompen no se rompen es que va a estar reciclamos vale los dijes puedo destruir o mejorar vale equipamos no puedo equipármelo no tengo el nivel adecuado pero se pueden vender o algo bueno vamos a ir al mercado que está aquí la balanza vamos a ir al mercado valor hostia y esto a ver a ver si puedo venderlo lo dije vender no me sale nada para vender nada vendemos a ver puedo es que tampoco me sale nada para vender o sea no puedo ni comprar o sea no puedo ni vender ni nada de nada no sé para qué si los dijes se pueden transformar en algo más si no me parece una auténtica mierda ¿no? que toque un dije para otra clase y que no que no se pueda hacer nada no puedas tradear con ellos vale voy a salir media del grupo ¿no? ¿si? ¿para qué? bueno pues nada pues a ver voy a ir un momento para aquí transferencia decencia no no porque esto está yo creo que está mal hecho yo creo que está mal hecho a ver que tengo por aquí para recoger 300 de platino vale ya está ¿no? ya está ah vale aquí recogemos bien subimos de nivel pase de batalla mira aquí perfecto blasón y haces hostia nivel 44 ya momento no puede ser pero si yo subió de nivel hace 10 minutos y no he entrado en combate el pase de batalla te sube un puto nivel de golpe es que de hecho me estaba fijando antes de que de que estaba al principio pues nada bienvenido sea joder habilidades maldición oscura vale está nueva maldice a todos los enemigos en la zona para infligirle o sea pues está curioso esto está muy curioso puedo equipármelo aquí equipamos no aquí nada esto está muy bien esto está muy bien lo que pasa es que ella tendría que quitarme algo yo creo que me quitaría la guadaña creo que me quitaría la guadaña porque un momento dado los cadáveres que yo vaya generando puedo puedo reventarlos y al fin y al cabo esto hace bastante daño durante 6 segundos creo que si voy a probarlo venga por probar aquí venga pues bien yo creo que ya por aquí ¿qué coño es? mercader de ases navegamos a ver que puedo comprar con los ases porque tengo un torre tengo 6.000 o 7.000 de ases a ver si puedo comprar algo útil joyas por ejemplo para ir fusionando ah mira blasones puedo comprar blason legendario mira también objeto legendario hey 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 objeto legendario misterioso vigorización tengo mira 6.000 voy a comprar este tema enorme claro es que es eso es que es eso la buena comida uno semanal está bien no me hace falta más compramos compramos escudo mierda no quería no quería un escudo no quería un escudo pero bueno es bueno no pasa nada vale compramos este ahora este también podría comprarlo blason legendario que supongo que me dará legendario ahora compramos ya no hace falta que me pongan la animación de lo que he comprado sé lo que he comprado y aquí mira 10 serían 2.000 gemas normales limit esto para que sirve se usa para abrir arcones en el santuario de even father pues mira voy a comprar de esto porque los arcones al fin y al cabo me darán algo chulo ¿no? ¿cuántos tengo yo? o no venga de momento no voy a comprar las gemas porque me va a hacer falta vale voy a comprar tengo 1.500 con vale con 5 compramos las 5 vale ah mira que son 5 de la misma penetración vida no potencia armadura resistencia daño voy a ponerme daño estamos 5 vale ya está ya está y vamos a comprar dos de estas ¿eh? ¿por qué no? es que este escudo me da lo del mago quizás pueda pasarle la esencia pero ya sería romper un equipamiento legendario que es la putada por aquí hay un teletransporte que yo no lo he activado y lo he activado y por aquí había otra cosa que esto es capitán del campo de batalla a ver campo de batalla ah esto es PvP aquí va a entrar San Nani aquí no va a entrar yo ni de coña por lo malo que soy con el equipamiento mierder que tengo me revientan en nada y esto a ver cara de ascensión vale esto será otro PvP seguramente un PvP prefiero entrar con grupo la verdad para repartirnos las hostias entre nosotros que no me las lleve yo todas porque si no mal vamos aquí arriba aquí hay ah vale mercader de blasones esto esto supongo que se comprara en tienda esto será un ítem de de dinero real así que nada pues nada pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy y la verdad es que me voy muy contento he subido tres jodidos niveles tres pero antes que nada voy a voy a ir a a la identificadora voy a ir a la identificadora que está espérate bueno si más teletransportados cerca si está bien identificamos atracción de la pira por favor que sean unos stats cojonudos por favor que no me joda este escudo bueno que si lo tengo que cambiar que sea por algo mejor pues mira no me ah mira si me mejora daño de golpe crítico aumentado un 4.5% nada sería el daño de fuego ahora muro de hueso se puede prender con fuego de alma para infligir vale me mejora pero no me mejora tanto es que prefiero vale golpe crítico un 4.5% no no me no me compensa la verdad es que no me compensa el de este no me compensa quizás lo que haré será ir a esta y romper el escudo eso si yo creo que que me vendría bien lo rompemos a ver vale vale y ya lo tenemos desbloqueado las transferir esencia supongo que en cuanto tú rompas una pieza de ese equipo por ejemplo yo roto bueno rompí este bastón y esta guadaña y entonces ya me lo marca aquí supongo que eso será vale y esto veis extraíble una vez que ya lo extraigo pues se me marca o sea se me deja ya marcado vale hay que darle aquí vale extraemos vamos a ver si puedo heredar a ver este vale es que es que es que tengo este a ver heredamos vale este me lo cambia no antes de heredar vale a ver vale vale es para vale si 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 es para cambiarlo es para cambiarlo lo que podría haber hecho lo que podría haber hecho es haberme equipado este que tenía más vida y este haberlo destruido y pasarle pero bueno ya lo sé para otra vez no pasa nada no pasa nada ya lo sé para atrás ya lo tengo para heredar sin problemas aquí más cositas nada pues nada pues lo que se tiene que hacer es equiparse el equipamiento nuevo evidentemente y después romper el antiguo que tú tenías heredar y demás vale ya está comprendido y listo pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ya llevamos cerca de una horita y yo me estoy muriendo de calor así que voy a aprovechar para refrescarme un poquito y seguir grabando para el siguiente vídeo vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y por cierto si os ha gustado el vídeo por favor ayudaría mucho al canal que le dices like que os suscribáis que lo compartáis y sobre todo que me dejéis vuestros comentarios que me alegran mucho y nada más hasta la próxima chau